Estamos saltando desde Santa Tecla a la cercanía del Estadio La Delicia, sede del Club de Fútbol Santa Tecla y vemos a Fabio Josefo marchando en esta fiesta cívica. ¿De qué colegio representan en este desfile? Flavio. ¿Flavio qué? Bien, aquí vemos entonces al colegio cristiano Flavio Josefo celebrando la fiesta cívica, un aniversario más de la independencia de Centroamérica aquí en El Salvador. ¡Muy bien, aquí vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!